Indicadores, conceptos y hasta controversia, porque muchos de esos valores están discutidos, controvertidos. Pero sin duda desde aquel 10 de diciembre, primero fue un fenómeno electoral previo, después lo fue en la economía, en la organización del fisco, después fue un fenómeno político en su tensión con los gobernadores y hasta un fenómeno internacional por la novedad que significó este libertario. Bueno, en los primeros 100 días de gestión, ¿qué pasó? Hubo shock, devaluación, ajuste y desregulación. Redujo el déficit, aseguran que hay déficit cero, en enero y febrero y logró controlar el dólar, de eso no hay dudas, independientemente de qué opinión se tenga de la economía. Sin dudas dominó la agenda política una persona que se la cuestionaba por no tener ni legisladores ni gobernadores y escasísima experiencia política. Le habló al mundo cada vez que tuvo un atril internacional. Tropezó por falta de diálogo, porque en la ley ómnibus tropezó en diputados y el DNU fue rechazado en el Senado. Perdió varios funcionarios, podemos hablar entre 15 y 20 funcionarios de segundas y terceras líneas, algunos que se fueron, otros que removió en ese plano de tensión política con varios a la vez. En dura recesión, hablamos de la actualidad, todavía conserva un respaldo social que le permite seguir gobernando y sosteniendo una gestión dura. Y nos debe la reactivación económica para lo que pide paciencia, confianza y esperanza. Eso podríamos decir, puede ser un resumen más bien conceptual de lo que fueron estos 100 días de gobierno de Milaes. Bueno, y asoma un horizonte que también va a estar movido, porque de acá a un poco más de dos meses, pacto de mayo, intento de destrabar el DNU ahora en diputados, intento de reformular su ley bases. Exactamente. Todo esto que vimos como traspiés empieza de nuevo. Tiene un punto de apoyo de nuevo. El primero de marzo y de allí en más, revivieron muchas de las medidas a partir del pretendido pacto fiscal, la ley ómnibus renovada y achicada, y aquel pacto de mayo que quiere firmar. Y no sé si estaba ahí en lo que mostraste recién, pero también la baja de la inflación, digamos, no parte desde el mismo lugar que allá por diciembre, porque partiría, si sus cálculos son correctos, de una inflación del 8% ahora en marzo. Bueno, sí, sí son los trascendidos. Mejorando ahí. Y los estudios económicos empiezan a hablar de posible un dígito en el tercer mes de mayo, cuando se están cumpliendo sus 100 días. Es cierto, quedan muchos puntos por marcar en estos días de lo que llaman la luna de miel agotada. Se habla de los 100 días que son el crédito que le da el electorado a cualquier gobernante que empiece su gestión. Por eso es tan icónico ese número, ¿verdad? Bueno, y también otra de las cosas que por allí se le destaca en esto, más bien se le destaca no, sino se le reclama quizás en distintos organismos nacionales, por ejemplo aquí en Mendoza, donde todavía falta definir quiénes estarán a cargo, ¿no? Sí, 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 quedan muchas funciones, muchísimas. Y sobre todo, tener interlocutores para tomar decisiones o ir a buscarlas, el caso de las provincias que están buscando respuesta o repercusión en el plano nacional en tiempos de muchos recortes. Bueno, esto no fue lo único que pasó en este día, en el día 100 de su gestión, porque en los últimos días también hubo muchas tensiones, hasta internas. Si hay algo que generó este torbellino, mi ley, fue que dinamitó todos los sectores políticos. Se atomizaron, resquebrajaron y agrietaron todos los sectores políticos. Hay divisiones hacia dentro de la oposición, hay divisiones dentro de esa oposición dialoguista, algunos que se arrimaron para apoyarlos y otros que resisten férreamente cuestionando sus medidas. E incluso dentro de la libertad avanza hubo trascendidos de roces fuertes con Victoria Villarro, la vicepresidenta. Y esto pasaba hoy a propósito de los 100 días, luego de una reunión de gabinete... La foto, ¿eh? La foto, Pablo, del día. Y Manuel Adorni, que es el vocero, aprovechó toda una rareza, se pelean a los abrazos. Irónico como siempre, Manuel Adorni, todos los días te estira una ironía. Bueno, ya el fin, que es su latiguillo de cierre, es irónico casi todas las veces. Y fue la propia Victoria Villarroel la que opinó en el mismo sentido. Porque además estuvo en la reunión de gabinete. La semana pasada, en la ola de especulaciones decían, no se hizo la reunión de gabinete por el problema con Villarroel. No fue Villarroel a las reuniones que tenía que encabezar vinculadas con ministerios. O sea, esta mañana se hizo y encima estuvo la vice. Claro. Exacto. No es alguien habitual y sin embargo hoy estuvo y ratifica la unidad de esta manera. Muchos hablan de alguna sobreactuación. Los que están peleados pone el propio Javier Milei retuiteando la foto de Victoria Villarroel. Evidentemente hay una coordinación para mostrar que hay unidad, hay sintonía, que el equipo está férreo, está consolidado y que hasta están trabajando juntos a propósito de esta reunión de gabinete.